Aloha, hoy vamos a preparar una ensalada fantástica, fresquita, que ya llega al calor. Vamos a hacerla de patata. A mí me gusta utilizar normalmente patata nueva o patata roja, pero en este caso utilizamos las que teníamos. Vamos a cocerlas y vamos a cortarlas en trozos que se noten. Una vez troceadas, vamos a saltear unos espárragos. Podéis utilizar judías verdes redondas que simplemente escandándolas un poco en agua también quedan estupendas. Y mientras se hace, vamos a pelar un pimiento que habíamos asado rojo. El pimiento, una vez lo tengamos pelado, vamos a aprovechar el juguito que ha soltado. Entonces lo que haremos será colarlo y colar también bien los pimientos para aprovechar bien el juguito. Una vez que estén bien escurridos, vamos a añadirlo a la patata. Y vamos a intentar integrarlo lo mejor que podamos. Así la patata cogerá un poquito del sabor de los pimientos. Podéis utilizar otro tipo de pimientos. Yo utilicé pimiento morrón, pero podéis utilizar pimientos de piquillo o podéis directamente, si no os gusta el pimiento, omitirlo y utilizar otro tipo de verdura. A mí me gusta más utilizar el rojo porque es un poquito dulce. Con el caldito de los pimientos lo que vamos a hacer va a ser la salsa de nuestra ensalada. Vamos a añadirle un poquito de vinagre. Yo utilicé jengibre de este que se utiliza para el sushi y tahine. El jengibre lo podéis omitir o utilizarlo fresco. Remeneamos bien y añadimos un poquito de aceite. Puedes añadirle un poquito de pimienta, un poquito de perejil y ya estaría. Ponemos los espárragos una vez estén hechos en la ensalada. Lo que nosotros hicimos fue directamente utilizar el tupper. Aprovechamos y cocimos unos huevos a los que los infusione. Mientras, con anís estrellado y cardamomo, los pelamos una vez estén fríos y lo añadimos todo, lo mezclamos todo en el tupper que nos dejamos preparado para ir llevándonos al trabajo. El ponerle las especias para cocer los huevos no es necesario, pero os aseguro que deja un toque muy especial de sabor en la ensalada. Añadimos un poco de la salsa que íbamos a utilizar para aliñar la ensalada. Podemos guardar el resto para llevárnoslo al trabajo si queremos o para otras preparaciones. Y así ya tenemos la salsa macerando, que cogerá más sabor. Y mezclamos todo bien. Aprovechando que es un tupper, una de las cosas que hicimos, aunque se termina desmontando un poco los huevos y no queda a lo mejor visualmente tan bonito, voy a aprovechar la tapa y mezclarlo. La verdad es que es la forma en la que mejor se integran los sabores. No queda tan bonito, pero bueno, era práctico. La verdad es que ya estaría. A mí me gusta añadirle como toque final unos piñones un poquito tostados y un chorrito más de aceite de oliva, porque la verdad es que la ensalada no lleva prácticamente nada, nada, nada de aceite y ya estaría. A veces le añado un poco de sal negra por si quiero darle un toque diferente y ya os digo que con judías verdes también está muy bueno. No os olvidéis de suscribiros, de darle a me gusta y de compartir para tener más vídeos y más recetas. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! Gracias.